El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de ayudas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica por la subida de precios. Un real decreto ley con un paquete de medidas por valor de 16.000 millones de euros. Una de las medidas estrella, la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina para todos los ciudadanos y que entrará en vigor a partir de este próximo viernes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al plan de respuesta a la guerra de Ucrania. En total, 16.000 millones de euros en ayudas directas. Es un plan serio y ambicioso que plantea medidas eficaces para dar respuesta a la compleja situación generada por la guerra mediante un real decreto ley y distintos instrumentos normativos y no normativos. Así ha sido presentado por las tres vicepresidentas del Gobierno, que han desgranado las medidas que incluye este plan, como la prohibición del despido objetivo en las empresas que reciban ayudas públicas. En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. La bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos. 15 de los cuales proceden de los presupuestos públicos, 5 céntimos adicionales que deberán aportar las petroleras, si bien en el supuesto de que haya compromisos firmes, comprobables de ofertas equivalentes o superiores, podrán verse eximidas de esa prestación. O la desvinculación del IPC de los precios del alquiler. Tienen que limitar la revalorización de las rentas de arrendamiento en atención a dos criterios, pero siempre con carácter subordinado al índice de garantía de competitividad que, como saben, lo tasan el 2%. Un paquete de medidas que se prolongará hasta el próximo 30 de junio.